No me esperes que no sé si llego, yo llego si me da la gana, vos y yo dejamos claro el juego, mala Y él me vuelve a llevar mate y se lo da a otra persona, esa persona lo toma entero y así sucesivamente Ah, yo pensé que era un poquito No, 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 la belleza, la belleza Cuando sale el lector La lista